¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Somos tu vaguer yλέco! ¡Somos tu vaguer y accompli! En tu presencia No seas en una traga de inocensas Lo que sabes tú no tienes competencia Por eso te espero con paciencia Cuando recuerdo tus ojos bonitos Soy mi marito, los ángeles benditos Por eso pienso y yo te juventude Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Amor bendito, cariñoncito Ay, tu angelito Ay, tu angelito Ay, tu angelito Ay, tu angelito Ay, Giuseppe Que nos verás contigo volando El viento entrelo moviendo Alguien te hagan susurrando, decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino los ángeles benditos Por eso pienso y adiós te suplico, que digas que sí, si no así te pido Por eso ven, 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 que yo me muerto bien Por eso ven, 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 que yo me muerto bien Por eso ven, 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 que yo me muerto bien Por eso ven, 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 que yo me muerto bien Tu angelito soy yo, mi amor bendito soy yo, tu regalito de Dios Tu angelito soy yo, mi amor bendito, cariño sí Por eso ven, 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 que yo te doy Por eso ven, 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 por tu angelito Por eso ven, 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 por tu angelito Por eso ven, 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 por tu angelito